Y en este tercer bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con Héctor Gustavo Vargas de la empresa Resur en el Shopping del Sol en la sexta Expo Estación. Nos encontramos con Héctor Gustavo Vargas de la empresa Resur que siempre está participando de la Expo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches y bienvenido a una Expo más. Buenas noches y bueno, estamos muy contentos y la verdad que esta Expo este año mucha gente y nos visitaron muchos proveedores nuevos y conocidos. Nos está yendo muy bien. Gustavo, comentanos un poco qué ustedes están mostrando aquí en esta sexta Expo Estación. Bueno, nosotros por un lado lo que ofrecemos es el servicio de mantenimiento de surtidores que actualmente le estamos haciendo a Petrobras, a ECOP y a combustible integral. Aparte de eso, estamos trayendo productos y ofreciendo todo lo que es repuesto de surtidores. Estamos justamente viendo que hay muchos accesorios. Sí, todo lo que es repuesto para la parte de surtidores y también todo lo que es para la parte de tanques de combustible. ¿Estos surtidores qué estamos viendo, Gustavo? Bueno, estos surtidores que nosotros estamos ofreciendo son surtidores reacondicionados. O sea, así como hay un mercado de surtidores nuevo, nosotros también tenemos surtidores que reacondicionamos a nuevo y ofrecemos a un precio menor al valor de lo que sería un surtidor que trae nuevo. No solamente las estaciones de servicios utilizan estos surtidores, sino las empresas de transporte y también los silos. Sí, sí, nosotros en realidad la mayor venta de surtidores reacondicionados la compra, como usted dice, todo lo que son los transportistas, aparte la parte de filtro, también los agrocentros, los que distribuyen combustibles también nos compran ya sea surtidores o también equipos bombas, relojes electromecánicos también. Algo que me llamó la atención en tu stand son estos kits de contingencia y también una manta apaga llamas. Sí, eso también estamos ofreciendo y en la Argentina es obligatorio la parte de tener un kit de contingencia y en el caso de que haya algún accidente tienen que tener la manta apaga llamas para justamente donde haya un incendio se pone la manta y sofoca el fuego. Estamos viendo el famoso balde de 20 litros, el balde volumétrico. El balde de 20 litros nosotros tenemos bien el de chapa o de acero inoxidable. En calidad es mejor el de acero inoxidable porque lo que tiene el acero inoxidable es que en la parte de cuando en el manejo no se aboya, o sea, eso se va dentro de un vehículo y hay veces que uno lo va arrastrando y por ahí lo golpea. Bueno, el de acero inoxidable dura más que el de chapa, tiene mayor durabilidad. Es importante, Gustavo, que le explique a todas las teleudiencias para qué sirve ese balde. Con ese balde de 20 litros nosotros controlamos las estaciones de servicio. Primero el balde de 20 litros tiene que estar calibrado por el INTN, que es la empresa que a nosotros nos autoriza. Nosotros llevamos el balde y ellos nos dan el bloque de que el balde está calibrado. Bueno, después nosotros vamos a la estación de servicio y nosotros lo dejamos calibrado en 20. En el tacho de 20 litros hay una tolerancia que es más o menos 60 mililitros que puede estar variando el surtidor. Hasta ahí nosotros podemos dejar calibrado. El INTN tiene hasta 100, pero nosotros hasta menos, más o menos 60 mililitros es lo que le dejamos con esa tolerancia a la calibración. Pero generalmente cuando hacemos la habilitación del surtidor buscamos dejarlo en cero. Exacto. Gustavo, si un amigo transportista, un automovilista quiere, puede exigir que se utilice ese balde en las estaciones de servicio porque de repente creen que se le está cargando menos. ¿Se puede pedir ese servicio a las estaciones de servicio? Bueno, generalmente en la estación de servicio, ya en la mayoría de las estaciones cuentan con un balde. Y si ellos quieren, pueden pedir también que vengan y que les controlen. Lógicamente se carga dentro de este balde y exactamente tiene que cargarse 20 litros. ¿Es una seguridad también para los consumidores? Sí, por supuesto. Y ese control sí o sí tienen que hacer. Y hay empresas como Petrobras que tiene el control del servicio mecánico. Aparte hay otra empresa más que trabaja para ello, que hace el control. Y aparte el gobierno que lo controla. Muchísimas gracias, Gustavo. ¿Dónde están ustedes ubicados aquí en Paraguay? Bueno, nosotros estamos ubicados en San Lorenzo. Y ahí es donde tenemos la oficina y nuestro taller. Y aparte tenemos base en Ciudad del Este, en Encarnación y en Pedro Juan Caballero. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y mucha suerte. Bueno, en la exposición hablamos con un debutante en esta sexta edición, Carlos Cortázar. Un placer verte acá y mirar con novedades importantes. ¿Qué podés hablarnos de esta Apo y de este stand que vemos? ¿Tener representación de nuevos productos, Carlos? Buenas noches, César. Sí, realmente somos debutantes, como estás diciendo. Es la primera vez que estamos en la expostación. Ya estuvimos en la expostallere. Ahora creemos que también podemos estar en la estación de servicio. Tenemos una línea de productos de cosmética. Y ahora estamos inaugurando la línea de lubricantes que a partir del mes de septiembre recibimos en Autorepuesto a la Ruta. Es una línea de lubricantes Auro. Que en su totalidad es fabricado en Estados Unidos. Y bueno, tenemos una línea completa de lubricantes. ¿Qué podés hablarnos de Auro? ¿Viene para todas las líneas, para automóviles, también para trabajo pesado, Carlos? Sí, realmente va desde motocicletas. Tenemos aceite de dos tiempos, va motocicletas de cuatro tiempos. Tenemos para automóviles, línea de vehículos de pasajeros. Tenemos un 10W30, un 5W40 sintético. Tenemos para los diéseles, tenemos las últimas especificaciones, 6.4. Para caja automática tenemos de Chrome 6. Próximamente vamos a recibir lo que es la parte hidráulica, propiamente vamos a decir, que sería industrial o máquina pesada. Carlos, cuando hablamos de cosmética, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cosmética para nosotros sería todo lo que es shampoo, sería ceras, perfumes, también aditivos de radiador, aditivos de combustible. La variedad de productos que tiene Auro es inmensa, inclusive también te estoy adelantando que en estos meses vamos a recibir pinturas en aerosol, por ejemplo, que también forma parte del catálogo de productos que tiene Auro. Ya tenemos algunos otros productos de ferretería, como hacer cintas hiladoras, cintas separadoras, también que forma parte, como te dije, del catálogo de productos Auro. Bienvenido a la Expo Estación y que sigan los éxitos, Carlos, que este puntapié inicial sea la continuidad de muchos otros logros, Carlos. Gracias César y bueno, felicitarle una vez más a Fernando por la Expo. Sabemos que ellos son pioneros en estos eventos y que siempre que hacen les sale bien. ¡Suscríbete al canal!